¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a ver la resolución de un sistema mixto. Te cuento que, si estás estudiando este tema, dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama sistema de dos ecuaciones. Metete que hay cientos de ejemplos. Vamos a una forma gráfica y analítica. Analíticamente, la solución de este sistema es la intersección entre las dos funciones. La función lineal y la cuadrática. Claro, como es la intersección, las dos funciones se van a igualar en el punto donde se intersectan. O sea que la función lineal, que es menos un medio, x menos uno, va a ser igual a un x cuadrado más x menos dos. Bueno, para resolver esta ecuación, ¿qué hacemos? La igualamos a cero. Es decir, estos dos términos que están acá con signo menos pasarán sumando el otro miembro y asunto terminado. No nos va a quedar así. C igual, va, terminado. Terminado a despejar, ¿no? Más x menos dos, esta queda igual, un medio x pasa sumando y este uno que está restando también pasa sumando. Bueno, gente linda, emprolijamos, emprolijamos. Nos queda un x cuadrado. Con x tenemos una x más un medio, uno más un medio, o sea, una x más un medio x. Uno más un medio son tres medios, ¿no? Acá le vamos a colocar más tres medios x. Y después nos quedó menos dos más uno, que es menos uno. Bueno, gente linda, a mí me molesta usar la fórmula resolvente de Bhaskara cuando hay fracciones. Seguramente, o tal vez a vos también. Eso se puede evitar porque si vos multiplicás en una ecuación los dos miembros por el mismo número, no alterás el resultado de la ecuación. Entonces, ¿qué te parece si multiplicamos todo este miembro por dos? Así se nos va este dos de denomino, y acá también por dos. Hagámoslo, a ver. Dos por cero, cero. Dos por x cuadrado, dos x cuadrado. Tres medios por dos, por supuesto que da tres, porque, viste, tres medios por dos, dos con dos se simplifica. Y menos uno por dos, menos dos. Y ahí tenemos, ¿ves? El coeficiente a, el b y el c, para poder usar la fórmula de Bhaskara, que dice que x es menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos cuatro por a y por c, todo dividido dos por a. Dicho esto, entonces x es, a ver, menos el valor de b, menos tres, más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado. Tres al cuadrado nos da nueve. Después viene menos cuatro, por el valor de a, ¿qué quién es? Es dos. Por el valor de c, ¿qué quién es? Menos dos, por menos dos. Bueno, todo dividido dos por a. Dos por dos. Hagamos cuenta, gente linda, la parte más feita que la hay, a mí odio hacer cuentas. Bueno, acá nos quedó nueve, fíjate que acá tenés menos por menos más. Cuatro por dos, ocho, por dos, dieciséis. Nueve más dieciséis, dividido cuatro. Claro, nueve más dieciséis te da veinticinco. La raíz cuadrada de veinticinco es cinco. O sea que nos queda menos tres, más menos cinco, dividido cuatro. Y de acá salen los dos resultados de x, de x, ¿eh? Faltan ya las y. Bueno, si usamos el menos, me queda menos tres, menos cinco. Eso es menos ocho. No, menos tres, menos cinco, menos ocho. Dividido cuatro da menos dos, ¿eh? Primer valor de x. Si usamos el más, nos queda menos tres más cinco. O sea, cinco menos tres, que te da dos. Pero dividido cuatro, dos dividido cuatro da un medio. Bueno, gente linda, vamos a ver los valores de la función. La función tiene que dar lo mismo en los dos casos, ¿eh? Así que vamos primero con x1. A ver, lo voy a hacer aquí, con la más fácil, pero podemos probar que dé lo mismo acá. Es menos un medio por menos dos, y a esto hay que restarle uno. Bueno, menos por menos más, menos por menos más, me queda, fíjate, dos con dos se simplifica, te queda uno. Y menos uno cedo. O sea, que el primer punto de solución es que cuando x vale dos, la función vale cero en los dos casos. Acá también, fíjate, cuando x vale menos dos, ¿no? Acá me queda menos dos, menos dos menos cuatro. Y menos dos al cuadrado, cuatro. Cuatro menos cuatro te da cero, te da lo mismo. Bueno, ¿qué pasa cuando x vale un medio? Ese sería f de x, dos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando vale un medio. Es menos un medio por, en lugar de x, colocamos un medio. Menos uno. Bueno, esto, menos por más menos, menos un cuarto, menos uno, ¿no? Bueno, cuatro por una, cuatro. Menos uno, menos cuatro, menos cinco. Menos cinco cuartos, ¿no? Pero, claro, también nos tiene que dar menos cinco cuartos cuando reemplacés el un medio acá. Fíjate que te va a quedar un medio al cuadrado, después más un medio, menos dos. De ahí reemplacé la x por un medio, ¿no? Esto da un cuarto más un medio y menos dos. Bueno, vamos a hacer esta cuenta. A ver, llevemos todo al denominador cuatro. Este lo dejamos como está, un cuarto. Acá, para que sea cuatro, multiplico por dos numeradores del denominador. Me queda dos cuartos, porque dos por una, dos, dos por dos, cuatro. Y acá por cuatro, ¿no? Cuatro por dos, ocho. Y acá abajo, cuatro por una, cuatro. Entonces, claro, como todos los denominadores son iguales, fíjate. Acá multipliqué por cuatro y por cuatro. Acá por dos y por dos. Todo para que los denominadores sean todos cuatro. No nos queda otra que operar los numeradores. Uno más dos, tres. Tres menos ocho, menos cinco cuartos. Bueno, ahí apareció la segunda solución, que es que cuando x vale un medio, la función vale menos cinco cuartos. Gente linda, el conjunto de solución, ¿dónde lo puedo escribir? Por acá. Conjunto de solución nos quedó definido como, cuando x vale menos dos, la intersección en y te da cero. Y el segundo punto de solución es que cuando x vale un medio, la función o valor de y es menos cinco cuartos. ¿Qué te parece si ahora lo hacemos gráficamente? Ojo, porque gráficamente yo lo voy a hacer en forma aproximada. A vos te tiene que dar bonito, bonito. De todas maneras, después de mi saludo vas a ver la gráfica hecha por computadora, donde... Vas a ver la gráfica bien hecha y no el gargabato que te voy a hacer yo. ¿Lo hacemos, dale? Bueno, vamos a la solución gráfica. A ver, gente linda, vamos a graficar la cuadrática. Primero vamos a hallar las raíces, los valores de x que hacen que la cuadrática sea cero. El coeficiente cuadrático a vale uno, el coeficiente lineal b vale uno y el término independiente c vale menos dos. Entonces, x, los valores de x que hacen que la fusión valga cero, las raíces de la cuadrática van a ser menos b, menos uno, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, uno al cuadrado es uno, menos cuatro por a y por c. Menos cuatro por uno da menos cuatro, y por menos dos, más ocho. Todo dividido dos cuadrados es por uno, dos. Entonces esto nos da menos uno, más menos... Fijate que ocho más uno es nueve, la raíz cuadrada de nueve es tres, ¿no? Dividido dos. Y de acá sacamos las dos raíces. Los valores de x, donde la función cuadrática es cero, o sea, donde la función cuadrática corta el eje horizontal de las x. Hacemos tres menos uno, cuando usamos el más, hacemos tres menos uno, nos da dos, dividido dos, uno. Bueno, ahí tenemos un valor de x, por ahí pasa. Para el menos, menos uno menos tres da menos cuatro, y dividido dos da menos dos, por ahí también pasa, menos dos. Bueno, quiere decir que el eje x lo corta en menos dos, que está acá, y también lo corta en uno. Bueno, ¿qué tenemos en la mitad entre esos dos valores? Tenemos el eje de simetría. Fijate que el eje de simetría... El eje de simetría lo podés calcular como... Menos b dividido dos por a, también podés hacer la suma de las raíces dividido por dos, va a dar lo mismo, ¿viste? Queda menos dos y uno. Si lo sumás, menos dos, más uno, ¿cuánto te va a dar? Menos dos más uno te da menos uno. Si lo dividís por dos, te da el punto medio. Menos un medio. Menos cinco, está el eje de simetría. Fijate. b vale uno, así que menos uno queda, y dividido dos por a, dos por uno, dos, menos un medio. ¿Qué te dije? Ya sabemos que por menos un medio, por acá, anda el eje de simetría. Vamos a hallar el vértice ahora. ¿Cómo? Hallando la ordenada del eje de simetría. Por ahí te dije la simetría, en menos un medio. Bueno, la ordenada del eje de simetría y b la llamo. Tenés que reemplazar menos un medio en la función. Para allá, la ordenada, ¿viste? Por aquí, este es el eje de simetría. ¿Qué hacemos? Subimos, bajamos, ¿cuánto? Bueno, menos un medio al cuadrado, más menos un medio y menos dos. Bueno, menos un medio al cuadrado es un cuarto, ¿no? Más con menos, menos. Menos un medio y menos dos. Te dije que vamos a hacer esta cuenta, como la hicimos antes, multiplicando aquí y aquí por dos. O sea, si nos queda dos cuartos, nos queda el mismo denominador. Y acá por cuatro y por cuatro, o sea, que nos queda menos ocho y cuatro. Bueno, uno, restado de dos, da menos uno. Menos uno, menos ocho. Menos uno, menos ocho, menos nueve cuartos, da. Ahí está el eje de simetría. Pero claro, como yo tengo que hacer una gráfica, vamos a buscar ese menos nueve cuartos, más o menos, por donde anda. Menos nueve dividido en cuatro, estamos hablando de menos dos coma veinticinco. Menos dos coma veinticinco. Acá está el menos uno, acá está el menos dos, por acá está la menos dos coma veinticinco. Ahí encontré el vértice, ¿ves? Ahí está el menos nueve cuartos. Bueno, ¿quién es ahora la ordenada al origen? La ordenada al origen la tenés acá, en menos dos. Claro, cuando x vale cero, la función corta el eje vertical de la si. Y eso ocurre en menos doble. Cuando x vale cero, 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 menos dos. O sea, que acá está la ordenada al origen. ¿Ves esta distancia que es cero cinco? Marcate la misma distancia del otro lado, del eje de simetría, y vas a tener el punto simétrico. Bueno, y ahí tiramos la gráfica. Ahí va. Bueno, no me salió muy prolijita. Bueno, esto tiene que salir bonita, bonita, ¿eh? A mí me salió como me salió. Bueno, vamos a graficar la lineal. A ver. Primero partís de la ordenada al origen, menos uno. O sea, que parto de acá. ¿Ves? Bueno, mirá que la pendiente es menos un medio. Lo que diga el denominador, movete a la derecha. Movete a la derecha lo que diga el denominador. Que dice dos, movete dos para la derecha. Y luego, ¿qué haces? Que moviste dos para la derecha, ahora bajás, porque es negativa, uno. Bajamos uno. O sea, que vamos a ir hasta... Habíamos arrancado en menos uno, nos vamos a ir hasta menos dos, ¿no? Hasta acá. Bueno, ahí está. Me moví. Dos para la derecha, como marcaba el denominador. Y uno para abajo, como marcaba el numerador. Menos uno. Bueno, ahora unimos. Mirá este punto, ¿ves? Unite esos dos puntos y te va a dar la gráfica de la función. Bueno, acá vos lo vas a hacer prolijito, prolijito, bonito, bonito, ¿eh? A mí me sale como me sale porque... Pero después te lo dejo ocho por computadora. Este punto es esta solución. Cuando X vale menos dos, Y vale cero. Este otro punto que está acá, acá, es cuando X vale un medio... Bueno, borro acá. Cuando X vale un medio, que Y vale menos cinco cuartos. Bueno, menos cinco cuartos es cinco dividido en cuatro. Cinco, pará. Cinco dividido en cuatro es uno coma veinticinco negativo. Acá pongo menos cinco cuartos. Pero fijate que te dé... ¿Ves? Acá está el punto, ¿no? Acá. Menos cinco cuartos es menos uno coma veinticinco. Un cachito más abajo del uno, del menos uno, ¿eh? Como nos está dando acá. O sea que estos son los puntos de solución. Este punto y este punto. Que los indicás así y así. Gente linda, espero haber sido claro. Y viene la gráfica hecha por computadora. Listado de reproducción del sistema de dos ecuaciones. Vas a encontrar cientos de ejemplos. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.